Bueno, aquí pueden haber varios fenómenos, lo que nosotros hemos estado mirando es que a la gente no le importan las emisiones. El lector se preocupa a veces mucho más por tener información cuando va a comprar un celular que cuando va a votar. Voy a conversar a esta hora con Eduardo Herrera, director de Cuscachay, asociación civil sin fines de lucro para la lucha contra la corrupción. A propósito de 13 gobernadores regionales, de este paquete de 25 que han juramentado el día de ayer, vamos a llegar a 26 si es que consigue Rafael López Aliaga, su propósito de convertir a Lima Metropolitana en región tal como lo ha anunciado ayer, ¿no? A ver, si es que consigue. Bueno, de los 25 que han juramentado el día de ayer con sus respectivos vicegobernadores y con sus respectivos consejeros regionales, hay 13 que arrancan investigados. Es decir, con procesos abiertos en instancia fiscal y algunos en instancia judicial, en investigación preparatoria, en investigación preliminar, en control de acusación y también en algunos casos ya en juicio oral. Sobre eso hablamos ahora mismo con Eduardo Herrera. Qué gusto saludarle, señor Herrera, buenos días. Buenos días, don Manuel, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por respondernos, espero que haya tenido usted un buen final de año y por supuesto espero que tenga también un extraordinario 2023, usted y su organización tan importante. ¿Qué significa para el Perú este dato? 13 gobernadores regionales investigados por corrupción asumieron funciones desde el día de ayer, formalmente. Bueno, bastante preocupante porque nos indica un antecedente que hay que empezar a mirar y que seguramente no elegimos muy bien que digamos, no nos interesa la corrupción como usted señalaba hace un rato, son menos hipocritones. Seguimos votando con la misma gente y pese a que nos lo dicen, parece que votamos a veces siempre por el corrupto conocido, en vez de votar por alguien que podría tener esas actitudes y las condiciones para llevar a cabo una buena gestión. Ahora, eso no involucra necesariamente que el antecedente se vaya a repetir, ni que una persona que no tenga investigaciones vaya a hacer una buena gestión. Lo que viene a continuación es la necesidad de una vigilancia activa de la gestión y eso además, dicho sepaso, no está sucediendo en el país. Ahora, también nos obliga un poco como a mirar el desarrollo del proceso, porque claro, policía anticorrupción, que trabaja fuerte con el Ministerio Público y el sistema fiscal de anticorrupción, y que por supuesto son los que llevan los casos ante el Poder Judicial, y ahí nos obliga a mirar con lupa también jueces en el sistema anticorrupción que tenemos, para ver, una cosa es investigar o procesar a políticos fuera del poder y otra diferente, a políticos con poder. Poder, siendo funcionarios públicos, los jueces, los fiscales y los policías, insisto, y también las procuradurías, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y la sanción, a quienes aparentemente perpetran delitos contra este tema, tengan la mayor imparcialidad, celeridad posible para dilucidar si en los gobiernos regionales tenemos delincuentes, si es que se definen eso o no, y por supuesto el proceso o termina archivándose o definitivamente sancionándose a quienes realmente son responsables. También hay que abrir esa línea de observación, ¿no? Sí, sin duda alguna, porque como usted lo señala, un gobernador en ejercicio tiene el poder más grande en la localidad, y lo que puede generar es, pues, abogados potentes, digamos, en el sentido de aplanar el sistema de justicia, y muchas veces los fiscales y los jueces se dejan, se dejan aplanar, entre comillas, por alguna fuerza económica, ¿no? Eso lo hemos visto en el caso Serrón, que lo tuvieron que traer a Lima, porque el circuito anticorrupción no pudo con él jugando de local. Entonces eso hay que mirarlo bien, porque los circuitos regionales de justicia no son a veces las más independientes del mundo, ¿no? Ahora, el otro tema, ponerle lupa a la acción también de consejeros regionales, y de su enorme responsabilidad ahora instalados en los consejos y designando, por supuesto, solamente al consejero delegado o responsable elegido por cada consejo, la labor, una importantísima de fiscalización y control a quienes entran, bueno, a todos los gobernadores, pero yo me imagino principalmente a quien entra con un anticucho ya, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí, porque además empieza a hacer un juego de tronos, ¿no? El vicegobernador empieza a tener los apetitos de ser gobernador. Eso ya se ha pasado porque en el Perú no existe institucionalidad partidaria, que existen estas franquicias electoreras, y el vicegobernador dice, ahora me toca a mí. Y ya tenemos ese fenómeno instalado en el Perú, que dice, yo soy potencialmente gobernador y aquí empiezo mi carrera política. Empieza con un serrucho atrás de la espalda, y digamos, a veces exageran, pues, la fiscalización, y se genera, además, falta de gobernabilidad. Yo creo que eso hay que mirarlo muy bien, porque también cada uno puede hacer sus negocios. Y la gran pregunta es, ¿quién controla las regiones? Porque estamos viendo que la contraloría no está siendo suficiente, y que además el control concurrente no está funcionando. Sí, está clarísimo que la labor, por más encomiable que sea, de la contraloría es insuficiente para el desborde corrupto que tiene el Perú, ¿no? Sí, sí, y además porque la contraloría, la contraloría de origen tiene un problema, que la contraloría se dedica, de acuerdo a su ley de creación, a fiscalizar el manejo presupuestario. Y el manejo presupuestario puede ser o ineficiencia o corrupción, y no es lo mismo. Sí, claro. Entonces, ahí tenemos un problema muy, muy importante, que a veces no le apunta bien. Ahora, vayamos, digamos, al actor principal, el elector, el ciudadano. He visto el informe de Cuscacha, y la verdad es que uno, después de mirar, dice, ¿y cómo han votado por esto? Y esa es la pregunta que a mí me sigue dando vuelta. Pilfredo Oscorima, prófugo, preso, ocho carpetas fiscales abiertas, además tocamientos indebidos, denuncia el año pasado. René Chávez, Loreto, o sea, peculado, omisión de actos funcionales, con hechos evidenciados cuando fue alcalde del Datén del Marañón. Lo de Tacna, Luis Ramón Torres Robledo, con arresto domiciliario. ¿Quién más? Este señor Otsuka, de Madre de Dios, que además ha estado tan vinculado en denuncias con el tema de minería ilegal, malversación, peculado, colusión simple, peculado de uso. O sea, mi pregunta sigue siendo la misma, señor Herrera. ¿Qué le pasa a la gente? Bueno, aquí pueden haber varios fenómenos, ¿no? Lo que nosotros hemos estado mirando es que a la gente no le importan las emisiones. El lector se preocupa a veces mucho más por tener información cuando va a comprar un celular que cuando va a votar. Lo segundo es que cuando ven un corrupto conocido dicen, bueno, pues al menos este es conocido porque todos los demás son corruptos, entonces prefiero votar por el conocido. Y además, hay un fenómeno muy importante, el poblador que tiene ser tan exitoso. Dice, bueno, este corrupto conocido yo lo puedo conocer y puede ser amigo de mi amigo, me puede dar chambita. Ah, ok. Entonces, ahí hay una cercanía, claro que sí. Ok. Ahora, pero después también nos portamos así medio bipolares porque le hemos elegido así y luego decimos, no, pero este señor es un corrupto, este señor mira, denuncia acá, denuncia allá, ¿y por qué? Y mira y marcha y protesta y toma de calle, toma el local y plantones. Y da ganas de decir, oye, pero ya sabías antes de que te quejas. O sea, ahí a veces parece que tuviésemos un espíritu colectivo de bipolaridad, ¿no? O sea, voto por el choro conocido, voto sabiendo que tiene una, dos, tres carpetas de investigación, de hechos de corrupción. No le pongo la atención. Usted ha dicho una cosa que me parece extraordinaria. Somos más minuciosos al momento de elegir un celular que al momento de emitir un voto. Nos interesa muy poco, la diferencia es absolutamente clara. Pero después estamos protestando por la corrupción que hay en mi ciudad y en mi región. Rara conducta, ¿no? De irresponsabilidad sostenida, ¿no? Porque después queremos que lo vaquen, que lo destituyan por corrupto. Cuando ya no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, somos como niños, ¿no? Los niños actúan así, no asumen responsabilidad. El hijo, no, ya no me gusta. Ahora, niños caprichosos, además, no me gusta, cámbienlo. Pero si tú le escogiste, no me gusta, cámbialo. Y viene la crisis de gobernabilidad. Tienen las gestiones cortadas en la ciudad. Y gobernadores presos, pues, porque el tiempo es sabio. Y nos da la razón. En este periodo que ha terminado, el 31 de diciembre del 2022, hemos tenido un muy buen grupo de gobernadores presos, gobernadores con orden de detención y fugados, gobernadores con orden de detención y luego, por supuesto, de prisión preventiva. Y después que pasaron a comparecencia con restricciones. En fin, hemos tenido cosas muy gruesas, ¿no? Sí, y alcaldes. Y alcaldes. Estamos hablando de alcaldes. Alcaldes un montón. Luis Torres ha sido, creo que, la primera autoridad en el mundo elegido con detención domiciliaria. En su casa, preso en su casa. Sí, claro. ¿Qué esperamos, no? Digamos, este panorama nos presenta un futuro a mediano plazo. Corto plazo, porque arranca, pero mediano plazo, porque tenemos cuatro años. ¿Oscuros en cuanto a corrupción en regiones? Sí, yo entiendo que sí. O sea, la gran lección, la gran frase que podríamos decir acá es no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada los electores, no hemos aprendido nada los partidos políticos, porque presentan a la misma gente. Y estoy hablando de partidos que, entre comillas, son prestigiosos, ¿no? Porque el señor de Madre de Dios es de Avanza Paísa. Y es un partido que se presta de ser uno de los mejores del Congreso. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? No empezamos bien. Sí. O sea que, complicada situación, definitivamente. Definitivamente. Más chamba para Contraloría, más chamba... Porque la verdad es que no puedo decir más chamba para congresistas, porque los congresistas cuando vienen a Lima se alimeñan absolutamente. Se olvidan de su región y creen que corrupción solo hay en Palacio de Gobierno, que seguramente lo hay y con el que hay que luchar. Pero el representante de Ayacucho viene a Lima y no hay corrupción en Ayacucho. Y entonces no se compran el peito para Ayacucho. El representante de Arequipa, los cinco o seis, vienen a Lima y, por supuesto, su opinión, su representación, su labor parlamentaria, fiscalizadora, de control político, empieza y termina con el poder central, con el gobierno central. Máximo llegan a algún ministerio. Pero su gobierno regional no interesa. Y la verdad es que son miles de millones de soles. El presupuesto de este año habla de cincuenta y tantos miles de millones de soles destinados para los gobiernos subnacionales, señor Herrera. Sí, fíjese, ahí juegan en pared, ¿no? Porque después esos congresistas, cuando terminan su mandato, quieren ser gobernadores. Y lo segundo es que efectivamente hay plata, hay mucho dinero en el Perú. Eso de la regionalización se está volviendo en una propina, pero jugosa, porque el gobierno central dice yo hago regionalización, trae plata al gobierno regional, tú ve, gasta lo que quieras, hermano. Y al final el gobierno regional se levanta la plata como puede y la población no percibe el dinero, el beneficio, el éxito económico. Sí. Entonces dicen, las empresas no pagan, no es así. Ahí hay plata que se le está levantando. Sí, sí, sí. No, y además viene el otro discurso colectivo también de la población y es un error, digo yo otra vez bipolaridad, porque cuando tenemos problemas de atraso en la región, yo habla, mi región no tiene agua, mi región no tiene luz, mi región no tiene carretera, mi región no tiene avenida, mi región no tiene esto, mi región no tiene tal, mi región no tiene conexión a internet. Pero no dicen, mi región ha manejado mil quinientos millones de soles en los últimos dos años. No dicen, mi región tiene cano petrolero, tiene cano minero, tiene cano gasífero y ha recibido la reacción ABCD tantos miles de millones y según la ejecución presupuestal del 2022 no llegaron ni a 60% de ejecución. O sea, eso no decimos tampoco, ¿no? Correcto, correcto, porque no se está percibiendo tampoco la ineficiencia y la corrupción, que son dos cosas muy diferentes y no le estamos señalando y ahí nuevamente mi insistencia es que la contraria no es la solución para el tema anticorrupción. Tenemos que crear una comisión independiente de anticorrupción, como lo han hecho otros países que han disminuido el fenómeno, con éxito. Ok, muy bien. Ha sido muy gentil, señor Herrera. La nota es sombría, pero es real, así que hay que tenerla en cuenta. Ha sido muy amable, muchas gracias. Hemos estado con Eduardo Herrera, director de Cuscacha y Asociación Civil Sin Fines de Lucro para la Lucha contra la Corrupción, pintándonos un panorama que parece nubarrón.